El pasado 26 de enero se llevó a cabo el Candelight, Boleros Inolvidables, el cual estuvo a cargo de Violeta Ortega y Puerto Candela. La sutileza, no había escuchado un arreglo tan bonito del reloj, la sutileza del reloj, la voz de Violeta desde luego, pero el arreglo del Maestro Martínez es magnífico y me encantó la fuerza de Bésame mucho. Me encantaron los dos, los a mí me voy súper contenta. Me gustó el arreglo que hizo de José Alfredo Jiménez y el de Bésame mucho a Consuelo Velázquez. Son arreglos nuevos. En este concierto realizado en el Centro Cultural Roberto Cantoral en la Ciudad de México, se interpretaron temas de Agustín Lara, Armando Manzanero, María Grieber, Bobby Capó, Roberto Cantoral, Rubén Fuentes, Carlos Celeta Almarán, Consuelo Velázquez, entre muchos otros. Piel Canela, sin duda. Me encantó el concierto de boleros de Candolites. Lo hizo precioso. Creo que cantó muy bonito Piel Canela. La práctica cultural del bolero será en muchos foros de la ciudad. Siempre hay un bolero cerca de ti. Síguenos en redes sociales para que te enteres de eventos y actividades relacionadas con el bolero. ¡Que viva el bolero! Un saludo al Instituto Bolero México. Me dio mucho gusto que los mencionara yo. A nuestros amigos y a nuestros amigos que vinieron hoy. ¡Muchísimas gracias!